de la Liga de los Estados Unidos. En Los Ángeles, una noticia que llama la atención sobre todo porque Vela juega en la mejor liga del mundo que es la española, él siendo muy joven todavía, un par de años le faltan para cumplir los 30, decide dar ese salto que parecería, igualmente se le va a presentar la oportunidad en un futuro, él decide ahora dar ese paso, ganar bastante más de lo que ganaba en la Real Sociedad, alejarse del fútbol de élite, porque hay que decirlo, la Major League Soccer no es fútbol de élite, si es una liga con perspectivas interesantes en el mediano y largo plazo, por supuesto, pero actualmente no, está lejos, está lejos de ser una liga importante a nivel mundial, sin embargo, el dinero, el vivir en Los Ángeles, que es una gran ciudad, con muchos mexicanos, por cierto, estar cerca de sus compadres, los hermanos Dos Santos, está cerca de su familia, han orillado al muchacho a alejarse de la alta competencia, que también es un tema, ¿no? No solamente la liga española es la mejor de Europa y del mundo, sino que, pues los entrenamientos son a tope, la prensa está cerca de ti, y en el caso de su movimiento a Los Ángeles, seguramente en la calle, algunos ni lo van a distinguir, no requerirá inclusive de, pues de ninguna compañía, suponiendo que él pudiera venir a la liga mexicana o decidiera, bueno, aquí la situación es totalmente diferente, allá en Los Ángeles va a poder caminar por Rodeo Drive sin ningún problema, tomarse un café con sus amigos y sus amigas, el nivel de vida seguirá siendo igual o mejor que el que tiene en España. Sacrifica lo futbolístico, me queda claro, pero por el otro lado, gana y gana mucho más allá de lo económico, pero ¿qué opinan los amigos de la mano de Dios de todo esto? ¿Qué tal amigos de la mano de Dios punto com? Amigos de Real Sports, ¿cómo están? Bueno, pues se firmó, ya quedó listo el traspaso de Carlos Vela a la MLS, ¿y esto qué representa? Bueno, pues en lo personal considero que es un retroceso para el jugador, no va a tener el peso, no va a tener la proyección que tenía en la Real Sociedad, en el fútbol europeo, pero creo que al igual que Giovanni Dos Santos, pues se fue por lo cómodo, se fue a una zona de confort donde no quiere reflectores, donde no quiere tener a la prensa encima y sí ganar unos buenos millones de dólares. Giovanni Dos Santos se fue y se dijo que iba a tener una mayor proyección, iba a tener más minutos en el Galaxy y no es así, el desempeño de Giovanni pues ha venido a menos y considero que con Carlos Vela, bueno, pues va a ser lo mismo, son mexicanos conformes, mexicanos que se fueron a la zona cómoda, ya lo decía Chicharito, bueno, pues yo soy un mexicano al que me gusta progresar y por eso miro hacia arriba, sin embargo, considero que Carlos Vela, bueno, pues se alejó de los reflectores, se alejó de la presión para poder jugar más cómodamente. Esto no creo que sea un aliciente para un futbolista, ya que el jugador para que pueda crecer necesita de competitividad, necesita ser exigido para poder ser mejor día con día. Bueno, pues suerte para Carlos Vela en una de las decisiones, en una personalmente, en una de las peores decisiones que ha tomado en su carrera, espero me calle la boca con goles y con buen fútbol, sin embargo, por ahora creo que la regó y bueno, pues ni modo, Carlos, espero que no tengas el mismo futuro que tu compatriota Giovanni Dos Santos.